Y el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pasó su primera noche en prisión en el cuartel militar Matamoros, luego de que el juez Miguel Ángel Galvez ordenara su encarcelamiento al final de la audiencia de declaración. Pérez Molina acudió a la Torre de Tribunales tras renunciar a su cargo al ser vinculado con una red de corrupción. El juez encargado del caso indicó que el sitio de reclusión fijado al exmandatario es provisional y no preventivo. Explicó que la medida obedece al peligro de fuga y para garantizar la vida de Pérez Molina, quien tras finalizar su comparecencia ante el tribunal, denunció boicot a las elecciones presidenciales el próximo domingo. Ha habido una serie de situaciones queriendo boicotear las elecciones, movimientos que están diciendo que no quieren elecciones. Pero aquí independientemente de cualquier cosa, deben de haber elecciones. Los guatemaltecos tenemos que aprender que tenemos que cumplir con la ley y eso es lo que yo estoy haciendo, cumplir con la ley.